Nos vamos a, como todos los jueves, a pasear un poco por nuestra región. Estamos hablando de estas historias de la región, donde vamos a estar en la localidad de Timbúes, con Roberto Paz. Estamos en la localidad de Timbúes, a 35 kilómetros de la ciudad de Rosario, del departamento San Lorenzo. Esta población cuenta con más de 4.000 habitantes y fue fundada el 15 de julio de 1871. Nuestra zona es muy rica la historia, ¿no? Recién comentábamos fuera de cámara el tema de las tribus que poblaban, bueno, los Chaná Timbúes, la llegada de Gaboto a estas costas, colonizando el río La Plata, acá entre Timbúes y Gaboto, esta discusión en qué lugar tuvo asentamiento el fuerte Santi Espíritu, ¿no? Pero bueno, de allí a estos días han pasado muchísimas cosas, ¿no? Que son fruto del trabajo de muchísima gente, quienes colonizaron, quienes hicieron posible más tarde la urbanización. Hablábamos de los Cuyen Aldao, los fundadores de nuestra localidad y también allí de localidad vecina como Puerto San Martín y demás, que en esta división de los hermanos Cuyen hacen posible la creación de estas dos, hoy importantes localidades, ¿no? Y en el medio creo, bueno, muchísima gente que hizo posible de que Timbúes, Jesús María, en un comienzo, ¿no? Tal cual se denominó esta colonia y su fundación como gobierno en 1874, han hecho posible estos hombres, los colonizadores, la fuerza del trabajo, agricultores en aquel entonces, ganaderos, tamberos que hubo más adelante, bueno, fueron haciendo los cimientos de lo que hoy es nuestra localidad. Y ya en nuestros días, ¿no? Producto de todo este trabajo y la visión de los empresarios que han comenzado a llegar primero a San Lorenzo, más tarde a Puerto San Martín y en nuestros días a nuestra localidad, tenemos esta posibilidad de no mucho tiempo convertirnos en una pequeña ciudad. Y bueno, estamos trabajando para sentar también hoy en nuestros días la forma, la ciudad que queremos vivir los próximos años. Así que bueno, hoy Timbúes en el orden nacional y provincial tiene una agenda permanente que hace posible que podamos estar trabajando y soñando en esa ciudad que te decía, en un trabajo conjunto con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, para poder hacer más infraestructura que nos permita tener mayor crecimiento por tono industrial y también hacer un aporte al país, porque estas nuevas obras que se van a llevar adelante, como la del ferrocarril Belgrano Cargas, que ya están pronto a iniciarse, van a permitir que otras economías regionales tengan la posibilidad de acercar su producción a nuestros puertos y de así poder seguir generando trabajo. Así que no solo es para los timbuenses, sino que es para los argentinos la posibilidad de que Timbúes tenga la posibilidad de ofrecer sus costas, sus ríos para que las grandes industrias que vienen y hacen sus inversiones para generar dinero y generar oportunidades, también tengamos nosotros del gobierno la posibilidad con ello de crecer y crecer para darle bienestar a nuestra gente. Así que creo que estamos en un muy buen momento. Vos me preguntabas cómo venían estos días y creo que son para seguir generando compromiso de parte de toda la ciudadanía, en este caso nuestro pueblo, y también llamar la atención a los gobernantes de provincia y nación para que tengamos las consideraciones en este crecimiento que se está dando. Creo que el esfuerzo de la gente hizo posible que hoy podamos estar en la situación que nos vemos y después la visión de los fundadores también, creo que el asentamiento de Timbúes en este lugar, con algún cuestionamiento que pueda haber, porque siempre los hay, hizo de que tengamos libres las costas de nuestros ríos y hoy esta pequeña ciudad que se está conformando, un pueblo grande, una futura ciudad en los próximos años, tiene el desarrollo portuario muy distante, evitando las grandes contaminaciones que sufren otras ciudades y nos permite diseñar la ciudad y también pensar en el turismo, algo que hablábamos también fuera de cámara, tenemos tres ríos, el Carcarañá, el Coronda y el Paraná que bañan nuestras tierras y ahora depende de los dirigentes que tenga nuestra comunidad para ser grandes a Timbúes. Gracias. 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 Gracias.